Lorenzo Cactunac con un tiempo de 43 minutos 44 segundos ganó la categoría masculina de la edición 11 de la carrera Atlética Cade Sur 2023 que se corrió este fin de semana aquí en Pérez Celedón. Me pareció una bonita carrera, aunque con subidas y bajadas, pero mantuve el paso y al final ataquí en los últimos kilómetros para llevar el primer lugar. ¿Qué le pareció el recorrido de la competencia? Me pareció muy bien. Participando y ganando siempre es una combinación perfecta, ¿verdad? Para un atleta. Sí, es la satisfacción más grande para un atleta, lograr ganar una carrera. Sí, muy feliz por eso. Una prueba de 13 kilómetros. El segundo puesto fue para el venezolano Ángelo Olivo con un tiempo de 44 con 26. Y Abraham Serrano fue tercero con 44.37. Los tres, Cactunac, Olivo y Serrano en la categoría élite masculina. Es turísimo hoy, guatemalteco, Olivo, son corredores muy exmenudos y de ahí uno les hace la fuercita ahí, hasta el kilómetro 6 y medio. Estuve con ellos, ya después empezaron a despegar un poco ahí. La ventaja no fue mucha, pero ahí seguimos trabajando y esperando poco a poco irles recortando esa distancia. Marisol Matarrita fue la primera mujer en cruzar la meta para ganar su categoría Veteranas A con un tiempo de 1 hora, 02 minutos 31 segundos. Muy contenta. La verdad que el clima pues, sí, sí, nos golpeó un poquito, bastante caliente, pero ya venimos preparados para eso. Muy agradecida con la comunidad de Pérez, con Cade Sur, con ustedes que hacen esa transmisión, que hacen todo esto también, que se viva, que la gente se dé cuenta realmente, que esto es una actividad deportiva, sana, llena de mucha alegría, de mucho compartimiento. O sea, de verdad, muchas gracias. Que Dios los bendiga a ustedes, cada uno de ustedes, y que sigan adelante con este trabajo que realizan cada uno, todos los días, de verdad, muchas gracias. Mientras que la ganadora en élite femenino fue Gloriana Raquel Gamboa, con un crono de 1 hora, 7 minutos, 12 segundos. Para Cade Sur, fue un punto alto impulsar una vez más el deporte con esta edición 2023 de la carrera atlética. Excelente, 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 para nosotros es una experiencia hermosísima, hace ya, desde el 2011, bueno, tuvimos una interrupción ahí por la cuestión de la pandemia, pero, este, gay, esta carrera en la actualidad se califica como una de las mejores, siempre más, en premiación, la mejor, pero sin, pero todo es posible por los, por los, los, los probadores que nos ayudan, y también el apoyo de la gente, de verdad, esto es una fiesta familiar, como usted puede ver aquí, entonces, eso nos llena mucho de satisfacción. Por ahí escuché de, de gente de Guatemala, de Nicaragua, Venezuela, que están inscritos en esto, gente élite, como Abraham Serrano, otros aquí que, de la zona que hacen un empuje bonito en este deporte, para nosotros Cade Sur, este, un evento importantísimo, evento, digamos, que nos ha traído, este, más conocimiento de marca Cade Sur, y ahora que estamos ya con nuevos proyectos de, de apertura, vieras que, este tema del deporte, también viene a incluir toda esa población que, que, que le gusta, que le gusta, digamos, el, 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 una calidad de vida. Una gran fiesta del atletismo, se vivió en Pérez Celedón.